Hola, soy Rodolfo Fernández. Aquí estamos con la lección 6.4. Vamos a hacer como apartado especial y con motivo de la nominación de Valencia como Capital Mundial del Diseño para el año 2022, un ejemplo digamos de caso práctico que podríamos haber experimentado recientemente. En principio, cuando nos referimos a Valencia como Capital del Diseño, estamos hablando de la ciudad, pero de lo que se trata un desarrollo local o un sistema de desarrollo local siempre es de contemplar un ámbito más amplio. En este caso, el territorio circundante ha sido una apuesta muy ambiciosa y se pretende llegar a un modelo que sirva a los países del sur de Europa, sin ir más lejos. Valencia está encuadrada en el Mediterráneo, dentro de España, digamos en la costa mediterránea y en principio es un territorio que es bastante competitivo y por eso también ha sido beneficiado en esta victoria por conseguir la capitalidad mundial del diseño. Entonces, la competitividad de un territorio cada vez depende mucho más del modelo de gestión de lo que se llama dimensión simbólica, es decir, el conjunto de significados que impregnan a dicho territorio. En este caso, la acción gubernamental ha sido muy importante y ha facilitado, por supuesto, de hecho en principio ha contemplado la mitad de la financiación del proyecto entre los gobiernos, digamos, local o municipal, el Ayuntamiento de Valencia y el gobierno regional o de la comunidad valenciana. Y siempre cabe recordar, en este caso, digamos, es un caso práctico donde se ha visto que es un complemento, es que la administración por sí sola no tiene o no debería tener la capacidad de modificar la actividad económica de un territorio. Nunca debemos pensar de un modo tan ambicioso de que el gobierno lo puede resolver todo. Como mucho puede liderar, puede ayudar a liderar o puede liderar directamente un proceso de reflexión o definición para posteriormente incluso emprender algunas de las iniciativas y poder participar en la coordinación del conjunto de actuaciones que se lleven a cabo. En muchas de las cuales siempre deberán ser necesariamente lideradas por otros agentes locales capaces para poder llevar a cabo esas iniciativas. En principio, el primer paso, decíamos, es elaborar un plan estratégico. El plan estratégico lo desarrolla, lo dispone, lo pone a disposición incluso el consultor. Un consultor que decíamos ha de ser experto y comprometido. Este consultor no se debe limitar simplemente a recoger ideas y opiniones en un documento, sino que debe aportar conocimiento, propuestas de actuación, ideas propias. En este caso ha sido un equipo, en el caso de Valencia World Design Capital para el 2022. Y siempre debe de partir, por supuesto, desde la información disponible del territorio. Entrevistas en profundidad, hechas a los agentes de innovación, a los actores potenciales y ha de elaborar una propuesta con las líneas estratégicas y las acciones que se llevan, digamos, que se relacionan para poder abordar cada una de las líneas estratégicas. Otro papel fundamental, posterior al consultor, serían lo que se llama las agencias de desarrollo, que se van a concretar con los agentes de desarrollo local y que añadirán un valor significativo al sistema de desarrollo local a partir de la planificación y entrega efectiva de los objetos identificados. En principio, la propuesta económica realizada, decíamos, ha sido muy ambiciosa, en un paralelismo, por ejemplo, con lo que sería el hinterland del puerto, de la autoridad portuaria de Valencia o del mismo aeropuerto, el aeropuerto de Manises. Se trata de afectar un territorio muy amplio. En principio, podemos considerar que Valencia es el puerto de Madrid, porque es, digamos, la ciudad española que está más cerca de la capital y, en ese sentido, digamos, el hinterland siempre ha sido mucho más grande de lo que se pensaba tradicionalmente. Otro tema muy importante que hay que tener en cuenta son lo que se llaman las economías externas o externalidades. La cultura genera siempre importantes externalidades como potenciador del capital humano. El capital humano es un concepto un poco peligroso reducir, digamos, al ser humano a algo así como capital, pero debería de entenderse de una manera abierta. Por ejemplo, mejorando la calidad del empleo o multiplicándolo. Además, es un importante catalizador de otras economías, por ejemplo, el turismo y su diversificación. Estamos en un territorio particularmente beneficiado por, digamos, el turismo. Asimismo, las industrias culturales, que serían todas aquellas actividades artísticas o literarias susceptibles de ser objetos de derechos de autor, son cada vez más relevantes en una sociedad terciarizada, donde el sector servicios o terciario se va incrementando y va siendo, digamos, el predominante. Y los impactos, por supuesto, que tienen las mismas sobre otros sectores de actividad. En principio, decíamos, las agencias de desarrollo son las encargadas de implementar el plan. Tenemos siempre, pues, en España, en el caso particular de España, la legislación apunta a los agentes de ocupación y desarrollo local, que podríamos denominar ADL o también, si hablamos de economía, ADL. Serían los participantes activos en la formulación e implementación de las políticas locales de ocupación y desarrollo local. Y, de hecho, decíamos, para el caso de España, se contempla explícitamente la legislación en lo que sería la orden ministerial de 21 de febrero de 1986, cuando se hablaba en el artículo 11.4 de agentes de desarrollo, promotores de ocupación o expertos de naturaleza análoga que tengan como función promover, desarrollar o asesorar iniciativas locales de ocupación. Se trata de una figura muy importante, el agente de desarrollo local o las agencias de desarrollo en general, que permitan dinamizar, una figura de dinamizador que es conveniente de cara a la alineación de metas y estrategias entre los diferentes actores del sector público y privado. Nada, nos vemos en la próxima lección.